Siempre es bueno hacer planas de viajes, siempre hay que hacer... Por supuesto, siempre. Sí, para mí es lo que hay que pedir siempre. No, no hay que pedir amor, sobre todo amor. Amor. Y después viajes y plata y todo lo que vos quieras. O viajar y conocer un amor. Si vamos a pedir, pidamos todo. Algo nos van a dar. Pidamos todo, por ahí le invocamos con alguna. Claro, tal cual. Algo vamos a recibir, pero bueno, vieron que para el país salió la Rueda de la Fortuna. Yo hoy me voy a dormir tranquila, feliz. Bueno, ¿nos reencontramos? Sí, nos reencontramos, pero un deseo de todos nosotros. Que el 2020 sea para todos y cada uno mucho mejor que este año. Sí, feliz año. Que podamos progresar, vivir en paz, que podamos vivir en paz, que podamos satisfacer nuestros deseos, que podamos crecer como sociedad y también como personas. Que nos encuentre mejor un 2020 para todos. Nos encuentre mejor, sobre todo. Siempre y siempre mejor. Feliz año para todos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el domingo que viene y por un mundo con más empatía. Ahí está. Así lo resumo. Todo, muy bien. Beso grande. Chau, chau. Chau.